Música Muenas de vida, alas de mucho pero no tienes salida Ahora demuestrame Música Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando en la favorita Si la ve como suelta a la cinturita Si la ve, aquí no andan con sentimiento Mami, no te quieres Sube, botérame ese pantalon caliente No quiere eso no te caerá loca A mí solo es un emite pendiente Vete conmigo y te lleva la cola ¡Bien! 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 Aviso de Tsunami Reppin' again, uh-uh-oh Aviso de Tsunami Reppin' again, uh-uh-oh Vengan conmigo y se lleva la voz Súpa Y de lleno cuando no se lleno, soy de los malos también de los buenos Flow Ferrari que era un perro a la calle, un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno, mi combo con todos los balenos Nunca le bajamos la móvil, tenemos siempre el freno Súpa Tienes el power, déjame tu flow, déjame aquí en gaucer Con este paso, déjame en caso, muévelo Dígala, dale un atillazo Sabe, es que como me gusta, sabe Dime, dime como lo quieres, sabe Sabe, ah-ah No más recién, no puñe a allá No más recién, no puñe a allá No más recién, no más recién, no puñe a allá Oh, oh Oh, oh ahora demuestra y lo que Si la ves, bailando de la favorita Si la ves, como soy cara señorita Si la ves, aquí no me da mis sentimientos Mami, no te quieres Sube, go Modélame ese pantalón caliente ¿No quieres eso? No te aclara la boca Abrizo de tsunami, te pendientes Ven conmigo, te llevo a la voz Abrizo de tsunami, te pendientes Abrizo de tsunami, te pendientes Ven conmigo, te llevo a la voz Abrizo de tsunami, te pendientes Ven conmigo, te llevo a la voz Abrizo de tsunami, te pendientes Ven conmigo, te llevo a la voz Sube, me indígena cuando no suena Solte lo malo también de lo bueno Sofera y quiero pa' la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los balenos Nunca te bajamos a la búbila Tenemos siempre en estreno Sube, tú tienes el power Llegame tu flow, me dejame tu brazo Y sigue con ese paso De gran ventazo, muévelo Dale un latigazo No, 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 no No, 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 no Mobile Flop O Civil No, 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 no Llegame tu T la T T T T Gracias.